Con juegos, rica comida, bailes y canciones, los niños del CREAD Belén celebraron la Navidad anticipada junto a las educadoras, familiares y diversas autoridades que los acompañaron en esta época de alegría y recogimiento. Como Servicio Nacional de Menores, nosotros estamos muy contentos de poder compartir la Navidad junto a nuestros niños, que son 28 niños del CREAD Belén, junto a las autoridades y también a las familias y también agradecer a usted los medios de comunicación que hoy día se hicieron presente para ver también lo positivo que tiene el Servicio Nacional de Menores. Hoy, a través del CENAME, hemos querido acompañar a los niños del CREAD Belén, este centro de protección para aquellos que han tenido cierto inconveniente y no tanta fortuna. Nosotros queremos darle una alegría en esta época navideña, que puedan compartir, comer algo rico, disfrutar de los juegos. Diversas autoridades estuvieron presentes durante la celebración, entre ellas Desarrollo Social y Junaeb, ambas trabajando estrechamente por el bienestar de los menores. Un primer piloto nacional aquí en la Comuna Nueva Imperial, que es una oficina local de las niñez, que busca no solo ir a atender a los niños cuando ya son vulnerados, sino que reforzar todo lo que es prevención, el trabajo con familias y detectar los casos antes de que haya vulneración. Hemos implementado un plan piloto en esta región, de una iniciativa que acerca del arte y la cultura a los niños. Participamos en cuatro actividades durante la semana recién pasada, con mucho éxito. Tuvimos una finalización con una obra de teatro en la Comuna de Padre Las Casas, y estuvimos presentes en los dos CREAD que teníamos el proyecto. Una actividad llena de magia y que contó, como no podía ser de otra manera, con la presencia del viejito Pascuero, quien entregó un regalo a cada uno de estos pequeños, que con el brillo de sus ojos graficaban la alegría y felicidad que detalles tan simples como estos pueden aportar en sus vidas.